¿Qué hará la Fed hoy? Según una encuesta de CNBC, un 77% de economistas espera el anuncio de QE3. Además, un 67% apuesta por una extensión de esa promesa de mantener los tipos en niveles excepcionalmente bajos hasta 2015, desde la actual finales de 2014. Aún así, un 60% cree que ninguna medida logrará bajar la tasa de paro.